Que todas en algún momento de nuestra vida sufrimos violencia de género, algún tipo de violencia machista en algún lugar que nos tocó estar. Y me parece muy importante que se pueda decir, que se pueda hablar, que tengamos que acompañar desde el Estado, del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, que no callemos más y que las mujeres sientan que su testimonio es válido, que se les cree, que se sientan acompañadas. Creo que todavía desde el Estado tenemos mucho para hacer con protocolos para nuestras propias trabajadoras, para las mujeres que ocupan cargos públicos, desde una diputada, una asesora, hasta la que ocupa la última categoría dentro de la carrera pública, que sientan que pueden hablar y que no solamente dependen de ellas mismas para ir a la justicia a denunciar, que sientan que tienen nuestro apoyo. ¿Sentís que en tu carrera política toleraste alguna situación machista que hoy no soportarías? Sin duda, sin duda. Gracias a Dios no tuve que pasar por una situación tan horrible como la de Telma o la de muchas mujeres que hoy denuncian. Pero, ¿a qué mujer en la vida, no solo en la política? ¿Cuántas mujeres que nos están escuchando no se sintieron abusadas en un tren, en un colectivo? ¿Cuántas no se sintieron alguna vez hostigadas e incómodas en la calle? ¿A todas nos ha pasado alguna vez atravesar una situación donde nos sentimos indefensas y sin capacidad de reacción? Esto que escuchamos de muchas mujeres, me paralicé, no supe qué hacer. Y creo que antes esto estaba mucho más silenciado, con lo cual era mucho más difícil todavía. Y aún hoy es difícil. Hoy yo creo que las mujeres que denuncian son muy valientes. Gracias.